Seguimos en nuestro programa y hasta acá, Harry, esto es una bicicleta fija, podemos entender que estamos en un gimnasio, pero vas a abrir el plano y nos vamos a encontrar con un andador, ya no es un gimnasio común y corriente, y nos vamos a empezar a encontrar con distintas camillas y distintos adminículos que se utilizan normalmente para fortalecer los músculos, pero también se usan para rehabilitación. Es el Centro Argentino Cubano de Rehabilitación en Córdoba y también en este 2011 el licenciado Miguel Silverio Silva va a estar con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? Tanto tiempo. Tanto tiempo, un gusto tenerte también este año. ¿Por qué tantas cosas? Medio inusual la nota este año, acá en el... Pero vos sabés cómo es Harry, le gusta innovar y es bueno, porque la gente va viendo por dentro de que por un lado no es tan diferente a otros, pero hay cosas que sí se diferencian, como es el trabajo que se realiza aquí adentro. Bueno, digamos, yo te puedo decir la forma de trabajo nuestra, como los conceptos que tenemos de trabajo después de tantos años acá radicados en Córdoba, tenemos prácticamente personal permanente de hace ya 10 años, entonces el personal está altamente capacitado, altamente entrenado, tanto sea de enfermería, de quinesiología, fonodiología, terapia ocupacional, psicología. Entonces eso nos da a nosotros una medida o una, si se quiere... Una apoyatura, digamos. Exacto, de que tenemos un servicio de calidad, porque ya se puede decir que son... Los profesionales que trabajan en nuestro centro tienen un alto entrenamiento, una alta capacitación en todas las terapias que nosotros hacemos. Bien, siempre tengo la misma pregunta, hace muchísimos años, hace más de 15 que nos conocemos, y siempre la gente se renueve y vuelve a preguntar, ¿qué diferencia la actitud en el trabajo de la rehabilitación cubana respecto a otras que se hacen de distintas latitudes? Mira, a ver, nosotros aplicamos mucho lo que es la metodología deportiva a todo lo que es la recuperación motriz. Recuerda que nosotros somos un centro de rehabilitación motora, es decir, todas aquellas personas que por los motivos que fueran, de enfermedad, de accidente, etcétera, le tienen déficit motriz, le dejan un déficit motriz, bueno, nosotros somos los que rehabilitamos. Entonces, retomándote la idea, nosotros, la metodología de nuestro deporte en Cuba, es una metodología muy avanzada, que aplicó mucho lo que es las ciencias médicas, las ciencias pedagógicas, metodológicas, y bueno, con los años se fueron aplicando también al área de la salud, en distintas ramas. Una cosa que se hizo, que a mi modo de ver es bastante innovador, es que se fue especializando por patología. El deporte, si tú lo miras, hay un montón de deportes, ¿cierto? Y cada disciplina deportiva tiene una metodología de entrenamiento. Poner un ejemplo, un bolseador no hace el mismo trabajo que hace un futbolista. Bueno, yo creo que una cosa innovadora fue que las patologías, es decir, una persona que tiene una paraplejía, no es igual que una persona que tiene una hemiplejía. Y en base a eso, se fue a hacer una metodología de ejercicio, acorde a cada dificultad de la secuela de cada persona. Bien, eso es muy importante, porque aquí se pasan por todas las edades, desde los niños hasta las personas adultas con distintas patologías motoras, como vos lo aclaraste. Pero la gente tiene en su retina o en su memoria un antes y un después de Jarolaski, que fue el primero que fue a aprobar la terapia cubana por su problema de columna. Posteriormente fue a Maradona, después fueron algunos otros conocidos de la República Argentina más. Y muchos, a su regreso, dijeron, lo que pasa es que me tenían entregando las 24 horas al día. ¿Es así, no es así? Vamos a dimitificar en próximos programas, así que hasta la próxima, Miguel. Bueno, cómo no, estaremos acá. Centro Argentino Cubano de Rehabilitación, el licenciado Miguel Silverio Silva ha pasado aquí en la pantalla de Para su Salud.